¡Jejejeje! ¡Abran paso a la Reina de las Batatas, las papas y las cebollas! ¡Está llegando la Reina Batata! Estaba la Reina Batata sentada en un plato de plata El cocinero la miró y la Reina se abatató La Reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡De mal humor la amenazó! Pensaba la Reina Batata, ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró ¡Con esta sí me quedo yo! La Reina vio por el rabillo Que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó Que rodó al suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo en un rincón la descubrió La nena en un trono de lata La puso a la Reina Batata Colita verde le brotó A la Reina Batata A la nena no Y esta canción se terminó La Reina Batata La Reina Batata Que la ruedera Gracias.